La Secretaría de Bienestar será una de las más importantes el año entrante, ya que manejará 100.000 millones en apoyos a grupos vulnerables tales como adultos mayores y personas con discapacidad. Entre las personas que apoyarán a la secretaria María Luisa Albores se encuentran Ariadna Montiel Reyes y Javier May Rodríguez quienes en el pasado han sido señalados por del grupo de René Bejarano, quien la habría catapultado a la dirección de la red de transporte de pasajeros durante la administración de Marcelo Ebrard en la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal. Durante los seis años que estuvo en el cargo, fue señalada por presuntos desvíos de recursos públicos, lo cual escaló hasta que se presentara una denuncia ante la Fiscalía para Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, la cual quedó asentada en el expediente APF SPB, 1345, 09, 06, junto a ESO, durante las elecciones para conformar la constituyente que redactaría la constitución de la Ciudad de México. Los perreristas la acusaron de repartir despensas en la delegación Coyoacán para la compra de votos a favor de Morena. En ambos casos, las denuncias no prosperaron. May Rodríguez, quien es subsecretario de Inclusión Productiva, también ha sido señalado por desvíos de recursos. Durante su gestión al frente del Ayuntamiento de Comalcalco, Tabasco, bajo la bandera del PRD, el Congreso lo señaló porque la cuenta pública del ejercicio fiscal 2009 estaba llena de irregularidades. Políticas superdelegados vigilarán. Apoyos, la principal orden de AMLO ante esta situación, el órgano superior de fiscalización del Congreso de Tabasco presentó una denuncia que quedó marcada en el expediente de APC 20 sobre 2011. La acusación, como en el caso de Montiel Reyes, no prosperó. Después de esos señalamientos, May Rodríguez pasó a las filas de Morena, donde fue dirigente estatal y obtuvo una senaduría, misma que dejó para convertirse en subsecretario. Cabe recordar que la Secretaría del Bienestar recibirá en 2019-150 mil millones de pesos, de los cuales 98 mil millones serán para los apoyos a los adultos mayores, mientras que 2 mil 550 millones serán para las personas que tienen alguna discapacidad. Políticas sientan en el sur las bases de política social. De López Obrador Sociedad gobernadores pedirán rectificar el presupuesto 2019. Política nuevo gobierno pondrá la lupa en ejecución presupuestal.